Con Imanol Guacil, Imanol, mañana de sus partidos de... ¿Ganar o ganar? Bueno, intentar ganar, lo que digo siempre, intentar, y es lo que vamos a hacer. Sabiendo que enfrente tenemos para mí el mejor equipo de los cuatro, un equipo poderosísimo a todos los niveles, pero que evidentemente, como siempre digo, con el máximo respeto, con la máxima unidad, pero con la misma ilusión y con la misma ambición de que si somos capaces de hacer nuestro partido, vamos a tener opciones de ganar y es lo que queremos ganar. En caso de no vencer, no te quedas sin nada, sino que tienes el premio de la Conference. Ese colchón no cambia para nada la ambición del equipo y la manera de afrontar el partido de mañana. Es que para mí solo hay una manera de afrontar los partidos y es con muchísimo respeto, con muchísima humildad, pero con la máxima ambición. Y da igual que sea un partido Liga, que sea un partido amistoso, que sea un partido Europa League, que sea el último del Europa League y te estés jugando lo que te estés jugando, para mí solo hay una manera y esa es la manera que yo entiendo y que le hago transmitir a los jugadores y por eso entiendo que es por lo que hemos hecho durante estos últimos tres años. ¿Partido de los de trabajar y pensar que son 90 minutos y que no hay que ganarlo en el 10 o hay que salir a por todas desde el primer minuto? Hombre, nosotros siempre intentamos salir a por todas desde el minuto 1, porque para qué esperas si puedes hacer gol en el minuto 5 o en el 10, ¿no? Pero evidentemente que va a ser un partido largo, va a ser trabado, difícil, por el nivel que va a haber enfrente. Allí ya visteis un equipo poderosísimo a nivel físico, a nivel técnico, con gente muy poderosa que inicia bien desde atrás, que son capaces de filtrar buenos balones por dentro, que luego tienen mucha velocidad por fuera, bueno uno contra uno, gente que remata bien. La verdad es que es un equipo poderosísimo, lo dije creo que cuando salió el grupo, un equipo que se merecía estar en Champions. Entonces en ese sentido sabemos que no va a ser fácil, pero como digo siempre, con humildad pero también con la máxima ambición. Miquel Ollerta, vale, ¿qué es Miquel? Bueno, viergo partida, vaya la baira a Zibarrako a Urreregui Nebadu. Vale, partida polita, ni usted en el mundo guste, usted ha enseñado partida. Jokatzeko, da bueno, supezo en mesala, azkenen irabazi biarreko partida da, así que bueno, espero gu selayan ondo gotea, saletuak guurekin ongo jala, así que espero dan ondateatza, da danokatxea posigutea. Biarr, sari alortzen ez bada, sari potoloa egia da, sari txikiagoa da gola, konferenzliga ean jolastea, ala ere taldeak ez du gorretan bentsatzen, eta buru belarri, biarr irabaztera, joan gotezta. Ba, azkenen taldeak, nahi zta, besterako billete haia zeuruta dukei, azkenen guna ideuna biarr irabaztea da, malik eta gobekien jokatu, baina batez ere irabaztea, biarr irabazteko partida da, saiatu ingo beha gauza kon doiten, da beti besela ondo jokatzen, baina biarr garantitxun irabaztea da, da Europa liguen aurrera jarretza. Akin da irabazita bakarrik aurrera egiten dela, horrek partidari aurre egiteko modua desberdin du egiten du beste egunetkin alderatuta, edo taldeak berdin jolastu behar du? Bueno, nik uste, azkenen taldeak berdin jokatuko dela, bereidea, gureidea oso argi dukeu, da, eki duzein bardeun partida aurreatatzeko, da, azkenen, baina, guretzateko kienden den modu hori atea gaur deula, gauza gure aldeoteko, azkenen, aurrek urten grupon pasaginen, da, ennapolesen azkenengo iru minututan, gola sartzen, da, azike, bihare bai, azkenen partida luzea, naiz tala partida luzea egin, azkenen, azkenengo minututan erabeak ilda, azike, bueno, gogokin, ja, bihareltzeko, gauza konditeko, da, partida aurreatatzeko. Aztapunteni, da, partida aurreatatzeko konditeko, da, partida aurreatateko, gurezateko, da, partida aurreatatzeko, da, partida aurreatateko, da, partida aurreatateko. Gracias por ver el video.